Mira tú, necesito dinero. ¿No me escuchaste? Necesito dinero para comprarle la leche a los niños. Argenia, estoy trabajando. ¿Y a mí qué me importa? ¡Dame dinero! Escúchame, estúpido. Dame dinero o pide un adelanto, no sé. ¿Qué? ¡Dámelo! Argenia, por favor. No me ignores, dame el dinero que estoy pidiendo. Espera, Argenia. ¿Qué es esto? Mi amor. Espera. ¿Qué es esto? ¿Y todo ese dinero? Dios mío. ¡Somos ricos! Espera, espera. Esto seguro es de mi patrona. Patrona ni patrona, ¡pasa! Amor. Argenia. Con este dinero podemos comprar muchísimas cosas. Ay, Dios mío. Mira, ese dinero no sabemos de quién es. Y hay que entregárselo a su dueño. Y yo creo que es de la patrona. Y si no lo es, hablaré con mi compañero. ¿Con tus compañeros? ¿En serio? ¿En serio? Pero mira cómo tú estás aquí, solo, trabajando. Sabrá de dónde están ellos. ¡Vamos a gastar todo ese dinero! ¡Ven! No, no es bueno. Lo que tú estás haciendo es robar. Y eso yo no lo hago. Así que hay que saber primero de quién es. No, pero qué estúpido tú eres. No sabes... Yo lo que soy es honesto. Una persona honesta. ¿Honesto? ¿Y qué tú vas a conseguir con tu honestidad? Mira, yo quiero conservar mi trabajo. Así que búscame un poco de agua. Y luego hablamos del dinero. Marcos, este dinero es suficiente. Tú no tienes que trabajar. ¡Mira, dólares! Sí, dólares, pero no son de nosotros. Así que búscame un poco de agua. O un poco de refresco, lo que sea. Tengo mucha sed. Pero, Dios mío. Es mucho dinero, sí. Pero hay que saber de quién es. No puedo tomarlo sin saber cuánto dinero. Es estúpido. Miren lo que él piensa. Esa mente tan mediocre y pobre que tiene. Yo tengo que hacer algo. Piensa, piensa. ¿Qué será lo que voy a hacer? Ya sé. Mi amor, ya voy. Cuídate rápido. Estoy muy cansado, amor. Sí, sí, sí. Ya sé. Con esta hoja de té de campana lo voy a poner a dormir. Va a caer rendidito el pobrecito. Máximo una hora va a durar. Déjame. Ay, sí. Sé que esto sí va a funcionar. Entonces, cuando él despierte... Amor. ¡Voy, mi amor! Estoy preparado de mi compañero. No, no, no. Espérame. Cuando él despierte, estoy segurísima de que ya yo estaré disfrutando frente a la playa, en un horizonte. Quién sabe, donde yo quiera. Pero de que ese dinero es mío, es mío. Gracias, Diosito. Justamente necesitaba ese dinerito. Pobrecito, él ni sabe lo que tiene. Pero yo lo voy a dejar sin nada. Déjame. Esto sí va a funcionar. ¡Voy, mi amor! Mira, mi amor. Tómatelo todo. Sé que estás muy sediento. Gracias, amor. Bébetelo. Así mismo. Mi amor, ¿y el dinero? ¿Eh? Está aquí en el bolsillo, mi amor. Sí. Mi amor. ¿Quieres más? No me estoy sintiendo nada bien. Tranquilo, papito. Todo va a estar bien. Arturito. Yo quiero hablar contigo. ¿Sobre qué, Jorge? Mira, Arturo. Yo estoy pensando en pedirle un aumento a la patrona. No es posible que nos contrataron para hacer esa obra. Y mira cómo estamos aquí, limpiándole el patio. Pero... Tú sabes que ella ha sido muy buena con nosotros. Y nosotros con ella. Además, yo no estoy aquí para limpiar una finca. Yo estoy aquí para construir. Y está bien que este reguero es parte de la construcción. Pero... Que busque otra gente o que no... Yo creo que estamos aquí para trabajar. Tú no tienes por qué estarte quejando. Y mucho menos, exigiendo que te aumentes el sueldo. Yo creo que si tú le pides eso a ella, te puede echar del trabajo. ¿Tú qué? Yo en verdad necesito este trabajo, pero... Yo no voy a estar... Permiso, Virgilio. Venga, tenemos que hablar. Arturo Virgilio. Yo siempre... He visto extraño cómo él se trata con la mujer de Alfredo. Pero yo no puedo creer... Que Arturo, sabiendo cómo es Alfredo... Pero, ¿escuchaste? Lo llamó hasta por su segundo nombre. Virgilio. Mira, yo voy a seguir trabajando. Pero para mí... Que entre esos dos... Hay un romance. Y el pobre allí... Fajao. Las mujeres cada día están más para atrás. Espírate, Patricia. ¿Qué te pasa? Mira, Arturo... Virgilio. Ya yo estoy cansado de ocultarlo. ¡Ya paremos con esto! Tú y yo... Tenemos que ser felices ya. ¿Acaso no estás viendo... Aquel... Que es muy entrometido y se puede meter en estas cosas y divulgarlo. Esto es un secreto. Cálmate. Sí, sí, mi amor. Yo lo sé. Pero no importa. Aquí solo importamos tú y yo. Mira. ¿Qué es eso? ¿Y todo ese dinero? Tuyo y mío, mi amor. Tuyo y mío. Con ese dinero nos podemos ir lejos. ¿Y cómo lo conseguiste, mi amor? Mira. Eso no importa. Aquí lo que importa es que... Que tú y yo ahora podemos estar juntitos. Vamos a ser muy felices. Nos vamos lejos de este pueblo. Sí, mi amor. Yo te lo aseguro. Aquel estúpido está rendido. Estoy segurísima de que va a durar, aunque sea una hora, durmiendo. Él no se va a enterar. Así que... Mi amor. Compra tickets del bus. Y vámonos, mi amor. Vámonos. Vámonos. Vámonos, recuerda que tu esposo está aquí trabajando. Tienes que tener mucha cuenta porque no quiero fracasar. No, no, no. No te preocupes. Pues yo le daré los niños a mi madre. Y vámonos, vámonos. Hay suficiente dinero, mi amor, para que seamos felices tú y yo. Amor, espera. ¿Cuánto me piensas dar? Bueno, coge un adelanto, mi amor. Para así vayas comprando algunas cositas. Espérate. Es que no, mi amor. Lo quiero todo. Todo no. Es para ir comprando los tickets del bus e ir pensando lo que vamos a hacer cuando lleguemos a nuestro destino. Piénsalo. Guau, mi amor, pero realmente tú estás en esto. Sí, yo quiero ser feliz contigo, mi amor. Yo también. Mira, cámbialo todos. Y yo iré a mi casa a recoger toda mi ropa. Tú me das un toque, por favor, ¿sí? Por supuesto que sí, mi amor. Ya sabes. Pero ten mucho cuidado que no se entere tu esposo. También. Me encantas. Qué estúpida. Ella quizá ni se imagina que yo me quiero ir con todo este dinero. ¿Acaso piensa que yo la quiero? Ja, ja. Está loca. Jamás me volverá a ver. Alfredo. Alfredo. Alfredo, ¿qué te pasa? Tiene la temperatura. Tiene la temperatura. Alta. Díganos, ¿qué le pasa? Mira, amiga, ya está el agua o el refresco. No. Refresco no. ¿Y por qué refresco, no? Pero, ¿qué le pasa? Dígame, venga, yo lo puedo llevar. ¿Qué le pasó? No me siento nada bien. ¿Y dónde está tu pareja? Ella aseguró. ¡Alfredo! ¡Amor! Alfredo. Ven, párate, ven. No sé qué le pasa. Párate, que eso es normal. ¿Y mi esposo? Eso es lo mareado que está. Tu esposo, ese traicionero. De eso vengo a hablarte. Sí. Mira, te lo dije que lo sopeché. Tu esposa y tu esposo están juntos. ¿Qué? Álvaro Virgilio me dijo que tenía un amante, pero de que fuera tu esposa y tenía mucho dinero. Y hablaron como de irse, no sé, no sé lo que está pasando. No, es que eso no puede ser posible. También dijo como que te dio un té, una hoja que te mareó un poco, pero era solo una hora. Por razón. Vamos, avívate. No me siento nada bien, pero... ¿Dónde está ese canalla? ¿Dónde está? Yo me encontré un dinero y... ¿Que te encontraste un dinero? ¿A quién? Sí. Traté de hablar con ustedes, mis compañeros, y... Al parecer ella me hizo algo porque... Se mostraba muy interesada en el dinero. Claro, como siempre. Siempre ella trata de... De sacarte el dinero a ti, de cualquier manera. Pero era mucho dinero. Que no. Es suficiente. Deja de confiar tanto. Para que vea lo que hace la avaricia. Tracionó a su esposo. Por el dinero, Dios mío. Un hombre como tú, con ella... Pero vamos a hacer algo, a buscarlo, qué sé yo. No, no, no. Ellos lo merecen que lo busquemos. Quiero acostarme. Pero a mí sí me tiene que ver la cara. Bueno, usted vaya a ver si lo encuentra. Ay, Dios mío. Mi amor, tú y yo vamos a llevarlo a su casa porque... Sí, sí. Bueno, tú resuelve tu problema como puedas. Si lo encuentra, por favor, le da un toque a mi esposa. Ven. Yo hablaré con la jefa y la llamaré. Porque no puede ser posible que trabaje en ese estado. Además... ¿Dónde demonios está ese canalla? Marita, qué bueno que llegaste. Mira, tráeme otra cerveza, por favor, que eso se me terminó. No es María. ¿Tú qué busca aquí otra vez? Vengo porque quiero hablar contigo y proponerte... Te dije que no me interesa hablar contigo. Tú no tienes condiciones para hablar conmigo. Apenas eres un constructor. ¿Y no ves cómo yo vivo para...? Yo no tenía condiciones. La acabo de adquirir toda. Mira. ¿Y todo ese dinero? ¿Es eso lo que te gusta? ¡No! Mi amor, ¿y todo ese dinero? Es lo que tengo para ofrecerte. Y vine a decirte que quiero que te vayas conmigo de este pueblo a ser felices los dos. ¿De verdad? Sí. Y... Veo que tú sí tienes condiciones para... Darme más de lo que mi esposo me da. Por supuesto que sí. ¿Ves esta casa? Te puedo ofrecer una. El doble de grande. Y con mejores lujos. ¿De verdad? Y te voy a creer porque tienes mucho dinero. Solo quiero que aceptes y te vayas conmigo. Tú eres la mujer que me gusta. ¡Claro! Claro que ya acepto. Desde ya no podemos ir. ¿En serio? Vamos a prepararnos para irme. Sí. Vámonos. Dios mío, pero... Ya él se está tardando demasiado. Llevo aquí tres horas. Y él no llega. ¿Será que me engañó? Alfredo. No. Despacio, hermano. Ya llamé a la jefa para que... Mi amor. Está bien. Mi amor. ¿Estás bien? Me crees estúpido, ¿verdad? Pero no lo soy. Ya sé toda la verdad. ¿De qué me hablas, mi amor? Explícame. No te hagas estúpido. Yo escuché todo como te iba a escapar con Arturo. Incluso lo llamaste por su segundo nombre. ¿Cuánto sabes de él? Qué bajo caíste de verdad. No, no. Mira. Mira, mi amor. Nada, te callas. Lo mejor es que ya recogiste toda tu ropa. Porque te vas de mi casa. No, 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 mi amor. No te quiero aquí. No voy a estar con una persona que no valora el hombre que tiene. Un buen hombre. Sinvergüenza. Mira lo que hiciste. Mi amor, no me llamas a... Cojiste el dinero para irte con otro. Con Arturo, mi amigo. ¡Lárgate! Mi amor, pero... Ojalá y ese dinero les rinda. Porque créeme que Arturo no es un buen hombre como lo es mi amigo. Y lárgate, ¿ya escuchaste? Sí, vete. Tranquilo. Que una mujer buena tú vas a conseguir porque te lo mereces. Mi amor, pero déjame explicarte. ¡No me digas mi amor más! ¡Y te vas! ¿Qué fue? ¿En serio? Seguramente te dejó plantada, ¿verdad? Y te engañó con el dinero. Me lo imaginaba. Ya no tenemos ni nada que hablar. Lárgate de mi casa. Que no quiero estar contigo. ¡Que te largues! ¡Que te largues! ¡Por favor! ¡Repeta su decisión! ¡Vete! Mi amor, pero... ¡Una oportunidad! Wow, de verdad. Lo siento mucho, Alfredo. Pero cálmate y esperemos que llamé a la jefa y le expliqué todo. Y ella dijo que tiene algo que hablar con nosotros. Y dice que es muy bueno. No sé qué es. No me merecía eso. Tranquilo, que va a conseguir una mejor mujer. Wow, pues mira. Jefa, ¿qué tal? Saludos. Jefa, mire. ¿Le puedo explicar todo lo que pasó? No, no. No se preocupe. Ya... Yo sé absolutamente todo. Y realmente me alegro de que usted esté bien. Porque ya me llamaron y me informaron todo. Qué lamentable que su esposa le hizo eso. Y también se robó ese dinero. Pero además, lamentablemente, ella va a tener que volver pronto porque es falso. ¿Que es falso? Sí. ¿El dinero es falso? Sí, es falso. ¿Cómo así, señorita? ¿Cómo usted sabe del dinero? ¿Era de usted o qué? Bueno, algo que ustedes no sabían es que yo puse una trampa para ver el tipo de empleados que yo tenía. Y, mire, cayó su esposa. Entonces, ella va a tener que volver pronto porque, como le dije, ya es falso. Es mejor que ni vuelva. Sí. Porque yo no la voy a aceptar. Y también le doy gracias por poner esa trampa porque me ayudó a darme cuenta de la persona que tenía a mi lado. De tu apoyo. Gracias a eso salí de esa persona. Sí, así mismo. Jefa, ¿y qué usted quería lograr con esa trampa? Porque, mire, le digo la verdad. Por mi compañero aquí, yo meto la mano al fuego. Es muy noble. Sí. Bueno, eso yo lo tengo ya comprobado porque me di cuenta. Lo que pasa es que yo voy a salir del país y no tenía nadie con quien dejar todo esto. Pero me di cuenta que ya tengo la confianza de dejárselo a usted aquí de encargado de todo esto. No, jefa. Es un cargo muy, muy importante. ¿De verdad usted cree que yo me merezca eso? Claro que sí. Claro, claro. Usted tiene la capacidad y el corazón. Para que vea. Dios mío. Gracias, patrono. No se va a arrepentir. Voy a dar algo mejor de mí. De algo negativo. Salió algo gran positivo para ti. Así es. Será mi nuevo jefe. Y, jefa, tomó la mejor decisión. Gracias, patrono. Gracias por venir cuando la llamé. Sí, patrono. Pues vamos, muéstrame todo lo que han logrado aquí estos días. Bueno, pase, venga. Venga, venga por aquí. Sí, venga. Mira esta parte aquí. Mi amor, por fin llegaste. Estaba segura de que llegarías. Es que yo te conozco, sé que tú me amas y no me ibas a decepcionar. Vámonos. Que yo te amo. Sí. Si yo vine es porque tú de estúpida me hiciste ir al pueblo a cambiar un dinero que era todo falso. ¿Qué? ¿Qué dices? No, no, no. Ese dinero no es falso, mi amor. Vámonos. ¿No entiendes? Estúpida. ¡Tú! Eso es lo que tú te mereces por estúpida. Mi amor, pero ¿y ella quién es? Yo soy un idiota que creí en este estúpido. No sé cómo pudiste engañarme. Mi amor. Con todo ese dinero falso. Mi amor, no te valga. No tengo nada que buscar aquí. ¿En serio? ¿Cómo tú me haces esto? ¿Cómo tú me lo hiciste a mí? Yo confié en ti. Y pensé que ese dinero era real. Y es todo falso. Igual que tú. Pero es que no. El dinero estaba escondido. Yo vi cuando mi ex esposo lo estaba sacando debajo de la tierra. Y yo vi. ¡Era verdadero! No sé qué pasó. Ahí es donde te quiero a ti. Debajo de la tierra. Porque jamás en mi vida te quiero volver a ver. Así que te largas, por favor. ¿En serio? ¡Vete! 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 ¡Dios mío! ¿Qué hice? ¡Y llévate tu colquería de dinero! ¡Vete! Y si! Así es. ¡Qué gran lesión y qué gran mensaje la que nos dió este video! Y recuerden de que este video lo hicimos para concientizar, así que no olviden compartir este video, ni darle me gusta y que Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.